Titulares de hoy en Latinoamérica al Día Camino abierto para que se retire el cargo de desacato de Hunter El patriota explica como las cosas salieron mal Y tan rápido con la gobernadora King Reynolds El patriota critica el voto del caucus de Yowa por Ramaswami Como desperdiciado Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día Según se informa El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes Decidió recomendar Que sus dirigentes no acusen a Hunter de desacato al Congreso Si está dispuesto a cumplir con una nueva citación que se espera que se emita Fue citado por primera vez en noviembre Para declarar en diciembre como parte de la investigación De juicio político de los republicanos de la Cámara de Representantes Contra su padre, Joe Hunter desafió la orden y en cambio leyó una declaración a los medios fuera del Capitolio Insistiendo en que solo testificaría en una audiencia pública Los comités de supervisión y judicial de la Cámara votaron luego A favor de presentar cargos de desacato al Congreso contra Hunter Después de una audiencia en la que hizo una aparición sorpresa El abogado de Hunter envió una carta al presidente del Comité de Supervisión El representante James Kummer, republicano por Kentucky Y al presidente del Poder Judicial El representante Jim Jordan, republicano por Ohio Diciendo que el hijo de Joe Se presentaría para una declaración si enviaban una nueva citación Diciendo que el original no era válido porque la Cámara en Pleno Aún no había votado para autorizar la investigación de juicio político Señaló un diario Según el medio, los comités enviaron a Hunter una carta diciendo Que emitirían una nueva citación pidiendo su testimonio en una declaración Aunque las citaciones del comité son legales Y siguen siendo legalmente ejecutables Como adaptación a Hunter y a petición suya Estamos preparados para emitir citaciones que obligan a que el señor Hunter Comparezca en una declaración en una nueva fecha en las próximas semanas Dijeron Jordan y Kummer En una carta al abogado de Hunter Informó el medio de comunicación Para ser claros La emisión de estas citaciones no sugiere ni implica de ninguna manera Que los comités crean que las afirmaciones de su carta del 12 de enero tengan algún mérito Nuestra voluntad de emitir estas citaciones Se basa enteramente nuestro interés en obtener la declaración del señor El testimonio de Hunter lo más rápidamente posible Un medio citando una fuente anónima Informó que si Hunter muestra voluntad de cumplir con la nueva citación Es probable que se retiren los cargos de desagato Si aceptan cooperar genuinamente Y podemos fijar una fecha para la deposición El presidente recomendará a los líderes que mantengamos en suspenso la votación Por el desacato por ahora Dijo la fuente a un diario El cargo de desacato al Congreso contra Hunter Todavía está en el cronograma de votación esta semana Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado, no es ningún secreto Que el presidente patriota y la gobernadora de Joe Joaquin Reynolds No se caen muy bien Pero no siempre ha sido así De hecho, el patriota trabajó duro para que el gobernador Reynolds fuera elegido Muchos creen que actualmente no sería gobernadora sin la ayuda del presidente patriota Y durante mucho tiempo, a ella también le gustó y lo apoyó Si nunca conociste la historia completa Dejaré que el patriota decuente los detalles que faltan El patriota explica cómo las cosas salieron tan mal y tan rápido con la gobernadora Kim Reynolds Es triste ver la forma en que el gobernador Reynolds trató al patriota Lealtad ante todo ¿Cuándo aprenderán? Es un concepto tan básico, pero muy pocos lo poseen El patriota ha dejado claro durante décadas Que ese es el rasgo del carácter que más valora por encima de todo Recientemente se encontró un antiguo videoclip del patriota Y se está volviendo viral Esto fue aproximadamente hace 30 años El patriota en este clip tiene un gran éxito Es popular Los medios lo aman Vale muchos millones ¿Y qué dice en medio de esto? Él dice famosamente Creo que me gustaría perderlo todo por un tiempo Para ver quién me es leal Verás, cuando lo tienes todo Todos quieren ser tus amigos Y no sabes quién es real Qué absolutamente profético Que el patriota dijera esto ¿Y lo hemos visto desarrollarse? Ciertamente así es Todavía lo respaldamos Y muchos otros también Pero otros han oído Parece que cumplió su deseo Pero seamos serios Porque este es un clip muy serio Y es sorprendente la precisión Con la que predice Lo que está pasando hoy Es posible que hayas escuchado la cita antes Pero aquí tienes el video de él diciéndolo Básicamente se trata de un joven El presidente Donald Trump Al que le preguntan sobre sus amigos Y cómo sabe si son verdaderos amigos o no Buena pregunta Cuando vales miles de millones ¿Cuántas personas realmente te respaldan? El patriota responde a la pregunta diciendo Que como él mismo es extremadamente leal a la gente Considera una ofensa grave Que la gente no lo sea con él Y luego Para responder directamente a la pregunta Dice que realmente le encantaría perderlo todo Algún día Temporalmente Solo para ver quién le era verdaderamente leal ¡Guau! Podría haber algo que describa Con mayor precisión La situación actual Señor presidente Permítame ser el primero en decirle Que lo respaldamos desde 2015 Y no nos hemos movido ni un centímetro Tienes todo nuestro apoyo y lealtad aquí en Whitlow Drum Disfruten de este increíble y profético clip Donde quizás ni siquiera lo sabía Pero estaba profetizado Pero estaba profetizando el futuro Nunca dudes de cuando Dios está usando a este hombre Un ciro moderno Urgente Último minuto Latinoamérica De otro lado El presidente patriota escribió Ayer Una votación para el retador republicano Vivek Ramaswami Como desperdiciada antes de los caucos de Yohua Y dijo que el empresario conservador Lo hizo demasiado lindo Los hechos a la plataforma del patriota Fue la primera diatriba dirigida A un candidato que alguna vez Tuvo la admiración del patriota Eso cambió abruptamente recientemente Incluida Una diatriba el día sábado Cuando el patriota Acusó a Ramaswami De utilizar trucos de campaña no reales Un voto por Vivek Es un voto desperdiciado Criticó el patriota En su discurso del día de ayer Antes de las asambleas electorales de Yohua Me gusta Vivek Pero se portó demasiado lindo con nosotros Caucus esta noche Voten por el patriota Aumenten los números En noviembre Debemos rescatar a nuestra atribulada nación Una nación en declive de Yohua Y los demócratas Y la gente de izquierda radical Que están acabándola No hubo respuesta inmediata de Ramaswami Sin embargo Antes de la ruptura Ramaswami Defendió al patriota E incluso Instó a los votantes A retirarse de la boleta electoral De Colorado Después de que la Corte Suprema del Estado Expulsó al patriota de la boleta Citando La décimo cuarta enmienda El patriota por otro lado Criticó a Ramaswami Calificándolo de no maga Y de dudoso En una publicación El día viernes Vivek comenzó su campaña Como un gran partidario El mejor presidente En generaciones Escribió etc Desafortunadamente Ahora Lo único que hace Es disfrazar su apoyo Con trucos no reales De campaña Muy astuto Pero un voto por Vivek Es un voto por el otro lado No se dejen engañar Por esto Ramaswami respondió En la red del pajarito Enfatizando su apoyo Pasado al patriota Y diciendo Que no intercambiaría Críticas con él Señalando que Se enfrentó A las persecuciones Contra el patriota Y lo defendió En cada paso Si Vi la publicación En su red social Es un movimiento Desafortunado Por parte De sus asesores De campaña No creo que El fuego amigo Sea útil El patriota Fue el mejor presidente Del siglo XXI Y no voy a criticarlo En respuesta A este último ataque Escribió Ramaswami El candidato presidencial Republicano Rondesantis También intervino En los ataques Del patriota Ramaswami Y dijo a los periodistas Que el patriota Lo arrojó Sabes Es como si nunca Antes Es como si nunca Antes Hubiera visto A un candidato Postularse Para un cargo Y básicamente Hacer campaña Por otro candidato En la misma carrera Y eso es lo que pasó Pero en el momento En que no fue útil Ellos Dejaron caer El martillo Así que así es Como son Dijo Desantis En un videoclip Refiriéndose a las críticas Del patriota Ramaswami Que se publicaron En la red Del pajarito Latinoamérica Al día